¿Y qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué cosa es eso? Tiene que ver la foto con la carta, con la moto, con la muñeca ¡Cállate, vayas! ¡Vamos a esperar! ¡Full Plus One! Hola familia virtual, bienvenidos a nuestro canal, somos Full Plus One Gracias por estar aquí Si nos estás viendo y no te has suscrito, pues ¿qué esperas? Hazlo ahora mismo para que formes parte de nuestra familia virtual Pero ya en serio, tengo algo muy importante que preguntarles a ustedes ¿Qué harían si de repente su paz y tranquilidad se empieza a acabar? ¿Qué harían si en su propia casa comienzan a sentirse nerviosos? Pues eso es lo que nos está pasando aquí en la casa de Full Plus One Y quiero que hoy me acompañen a buscar el resto de la familia Porque tenemos muchos temas importantes que debatir Y todos tenemos que hacerlo juntos Ustedes y nosotros mismos Hola Maquita, ¿cómo están las bebés más lindas de la casa? ¿Tú sabes dónde está el resto de la familia que se me está escondiendo por todas partes? ¿Tú sabes? ¿Tienes alguna idea? Papá, ¿qué haces? ¡Mamá! ¿Eso es para mí? Eso es para Daniela ¿Cómo que para...? ¿Cómo tú le vas a dar a Daniela eso? ¿Cómo me haces uno a mí? Daniela me lo pidió y tú no me pediste ¿Eso es dejar el poke que le gusta el rinzo? Dejo el poke Uy, eso es amorcito, quesito, yo quiero ¿Te hago uno? No, me encantaría Está bien, papá Porque mientras me lo vuelco ¿Por qué me abandona? No me deje Danielita me está esperando para comerte esto, papá Bueno, bien ¿Por qué tienes la cámara? Porque vamos a tocar un tema muy importante Sobre todas las cosas que hemos estado descubriendo en nuestra casa Desde que comenzamos esa exploración en la habitación secreta Aquí abajo estamos un poquito mejor Pero allá arriba ya nadie quiere subir Eso dices tú Pero Daniela me ha contado a mí Que nuestra Maggie Se está acercando a aquellas puertas de vez en cuando Y huele y ladra Y un día y otro ¡Au, au, au, au! ¡Era esta puerta! Amigos, ustedes saben qué es lo que es detrás de esta puerta, ¿verdad? Pues si no se acuerdan Déjenme enseñarles Mire, ahí Al fondo Donde ven ese cuadrado negro Ahí está la habitación secreta Del sótano Una habitación secreta La cual yo todavía no me he atrevido a explorar Y ahora que hemos vivido esta etapa Después de entrar en la habitación secreta del ático Honestamente no me atrevería No me atrevería por ahora a entrar a esa habitación Porque quién sabe lo que podemos encontrar ahí Pero hablando de encontrar ¿Dónde está Lorenzo? Porque siempre estamos aquí todos juntos Y hay alguien que nunca aparece de una Hay que caerle atrás Siempre está jugando en Fortnite Pero si sabe que Fortnite se juega aquí De noche en vivo en mi canal Pero hizo la tarea No sé, papá, yo creo que no Porque llego de la escuela y me... Mamá, tengo mucha hambre Le di comida Y después se me petió ¿Qué estoy haciendo, papá? ¿Qué estoy haciendo? Te estoy buscando porque tu mamá me dijo Que tú no has hecho la tarea todavía Lo primero tiene que ser la tarea Antes de jugar A ver qué estás haciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Tú quitaste tu phone? Lorenzo Pero cómo tú vas a jugar sin mí Si los amigos saben que nosotros jugamos en vivo en mi canal No puedes dejarme solo ¿Tú vas a jugar conmigo esta noche? Sí Espectacular Pero no hay juego si no hay tarea primero Así que por favor Bueno, te voy a dar un chance ¿Sabes por qué? Porque necesito que ahora todos estemos en la sala Que voy a hablar de un tema sumamente importante Y te necesito a ti Pero antes ¿Tú sabes dónde estás aquí? Mi cuarto ¿Y qué es lo que hay arriba? Que es tu cuarto De todos Pero Estás abajo de la muñeca Que está en la habitación secreta Esta puerta está cerrada Y se ha mantenido así Desde que subimos a la habitación secreta Y encontramos la muñeca Mamá y yo estamos durmiendo En esta habitación de huéspedes Y les digo que me siento súper incómodo Pero por eso, Lorenzo Vamos todos a debatir cuál es el próximo paso Porque no se pueden quedar las cosas así Papá, mira lo que hay allá de arriba Siéntense todos juntos ¿Qué? ¡Oh, pero verdad, caballero! ¿Cómo vamos a pasar este momento Sin celebrarlo rapidito? Porque somos 8 millones de suscriptores Familia, esto es una locura Un número tan increíble 8 millones de personas Se han suscrito a nuestro canal 4 Plus One Y por eso queremos decirle ¡Gracias! La razón por la cual Les dije a todos Que vengan para esta sala Es porque quiero tener una reunión ¿Me estás escuchando? Familiar Este tema Nos afecta A todos En esta casa Yo quiero que cada uno de ustedes Recuerden bien Cómo empezó todo Porque no fue En la habitación secreta Fue cuando nos mudamos En esta casa Y había afuera De esta misma ventana Una moto Parqueada ahí Una moto Que estuvo El día completo Y que tuvimos que llamar A la policía Y la policía Se la tuvo que llevar Amigos Hoy frente a nuestra casa Alguien dejó una moto Ha estado ahí Todo, todo, todo El día Es de noche Sí Y esa moto Sigue ahí Yo estoy un poco preocupada Ya le preguntamos Al vecino del frente Y no saben De quién es esa moto Y por aquí No hay ninguna casa Así cerca Que tengan que parquear al frente Frente a nuestra puerta Esto está un poco raro Y yo estoy Con miedo Cuando yo llamé a la policía Les di el número de la placa Y no tenían un registro ninguno Me dijeron que no sabía A quién pertenecía la moto Y ahí está el problema Nos adelantamos En llamar a la policía Si esa moto Pertenecía Al que era dueño de la casa Papá Pero tú no sabes eso ¿Cómo que no lo sé? Obviamente Si esa moto No puede ser fantasma Mamá Tú me vas a decir Que es una moto fantasma Eso pertenecía a alguien Mamá Pero teníamos que llamar A la policía Porque una moto Paraba frente a la casa De nosotros El día entero Llamamos a la policía A las once y media de la noche Sí, mira Tiene un lock ahí ¿Verdad? Tenía un candado Que no se podía mover Se me había olvidado Que por eso la policía Llamó a un camión Para que remolcara la moto No se podía mover Y si la persona Dueña de esa moto Lo estaba viendo todo Y ahí comenzó su enojo Simplemente no había hecho nada Hasta ahora Bueno, pero ¿qué íbamos a hacer? ¿No podíamos dejar una moto Ahí toda la madrugada Sin saber de quién era? Tal vez teníamos que haberla dejado Tranquila sin llamar a la policía Porque les garantizo Que alguien se enojó Cuando se llevaron Esa moto Y lo peor es Que más nunca supimos de ella Lo que me preocupa es Que esa moto Y esta casa Están así, mira Entonces después de la moto ¿Qué fue lo que nos pasó? Que empezamos a sentirnos Así súper raro En nuestra casa Papá, cuando tú subiste En la habitación secreta Yo voy a ver Si exploro un poquito más Qué es lo que hay aquí En esta habitación secreta En nuestra casa Yo subí Pero Lorenzo O el que se dio cuenta De la ropa Que estaba enterrada En el techo ¿Y qué es esto? ¿Qué cosa? Mira, hay como Un poco de clave aquí Mamá, hay como ropa aquí No me había fijado Porque hay tanta oscuridad ¿Cómo que ropa? Y mira No toques mucho Que mira que su siedad Está cayendo para acá abajo ¿Y esto qué cosa, eh? Espérate Un momento, Lorenzo Espérate Mamá, hay como Hay como un abrigo escondido aquí ¿Qué ha ido? Con algo duro Y dentro de esa ropa Encontramos esta caja fuerte ¿Quién se acuerda aquí Lo que encontramos En esa caja fuerte? ¡Oh, papá! Esa foto Esa foto De esa persona Que se ve mucho como mamá ¿Y ese pelo? Encontramos una foto clásica No es una foto moderna Porque se ve En blanco y negro Una foto, mamá Que todos aquí pensamos Que se parece a ti Entonces, ¿por qué hay una foto En nuestra casa Con un parecido a ti Que eres la dueña Con un mensaje ¿Por qué me dejaste? No, no, abandone ¿Ese mensaje es A esta persona A la que se lo estaban escribiendo O es un mensaje A la persona Que encuentra esta foto? Claro, papá Tal vez Alguien está ahí arriba ¿Verdad? Y está Y está enojado Porque esa era la persona Abogado Cuando compre esta casa Cuando compre esta casa Me dijeron a mí Que esta casa Solamente tuvo Un solo dueño Antes que nosotros Esta casa lleva aquí Más de 50 años Y solamente una otra persona Una otra familia Estuvo aquí Entonces, ¿quién sabe? ¿Qué tiene que ver Esa familia Con nuestra familia? ¿Quién sabe? ¿Por qué esa nota Con esa foto Que se parece a mamá En esa habitación secreta? Tal vez no querían Que nadie más En esta casa Viviera que no fueran ellos Y estamos aquí Nosotros comprándola Y estando aquí viviendo Uno de los próximos pasos Que deberíamos hacer Es tal vez un examen de ADN Mamá, como mencionaste Tenemos que hacerlo Tenemos que hacerlo, papá Pero lo más perturbador Lo más perturbador También Es Esta carta Que nosotros encontramos Cuando llegamos a la casa ¿Qué es eso? Papá Mira, papá Y eso, ¿qué hay ahí? Nos dejaron algo ahí ¿Qué pasó? ¿Quién nos va a escribir Algo tan feo así? Después del cumpleaños De Maddie Que estábamos celebrando Se me vio el video Dos centavos Dos centavos ¿De qué año son? Del mil No se me olvida 1970 ¿Por qué hay dos centavos? Dentro Solamente dos centavos Eso no era mucho dinero En ese entonces ¿Y en qué año Se construyó esta casa? En el 69 Significa que la persona Que la construye Esconde eso ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Es que no tiene sentido Y el problema Que lo esconde En un lugar tan bien Que cómo puedes acceder Allá arriba Que no con la habitación De donde duermen Los padres Los cabezas de familia No está en la habitación De los niños No está en la habitación De los huéspedes Está en la habitación Del matrimonio De mamá y papá Entonces ellos hicieron Eso a propósito Claro Porque es un huequito Chiquitico En el closet ¿Por qué ahí? Pero lo que no entiendo Ok Encontramos la habitación Secreta Subimos Hay un burnet Y esa muñeca La muñeca Está ahí en el closet En un hueco chiquitico Para esconderlo Exacto Ni siquiera Hay una escalera Que baje ahí Para no poder subir Tienes que buscar tú La forma de subirte Pero Daniela Esa muñeca Es lo más raro Papá La muñeca Que todavía está ahí arriba No Y va a estar por ahora Caballero Porque mira De verdad Ustedes fueron testigos De mi reacción Cuando yo vi esa muñeca Por primera vez Porque no me la esperaba Los amigos mencionaron Muchísimos comentarios Hay una muñeca Hay una muñeca Y yo siempre pienso Que hay dos razones Para las cosas La real Y la que uno se imagina Y nosotros Nos estamos imaginando Muchas cosas Pero cuando vi esa muñeca Ahí me asusté Aquí no hay nada Papá ¿En serio? Oye ¿Qué cosa es eso? ¿Por qué? ¿Qué hace esa muñeca? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿La escondieron Cuando se construyó la casa? ¿La escondió esta señora? ¿O esa muñeca Tiene que ver con ella? ¿Con la hija de ella? Hay tantas teorías Hay tantas teorías ¿Y quién? ¿Qué tiene que ver La foto Con la carta Con la moto Con la muñeca Mamá ¿Pero quién nos deja Esta carta? Exacto Diciéndonos Que primero Nos llevamos la moto Hey Yo no me llevé la moto Yo la moto No la tengo parqueada En el garaje Esa moto no es mía Yo no la tengo Y sabemos ¿Qué pasa con ella? Ella tiene esa moto No, ella Eso se ve que es súper vieja Esa foto Daniela No creo que ella tenga Nada que ver con la moto Papá Y también acuérdate Que los amigos vieron Una nota Allá arriba Que no hemos subido A ver ¿Qué es eso? Una nota Una nota Un sobre Los amigos En los comentarios En la habitación secreta En la habitación secreta En los comentarios Lo están diciendo ¿Qué? Esto es lo que más miedo me da Porque la muñeca puede quedarse Ahí hace tiempo Esto lo tenían hace tiempo Pero ahora Esto Ya va directo Con nosotros Y entonces fue alguien Que estuvo aquí Y cuando no estábamos Y cuando no estábamos Cuando sabían que estábamos Fuera de la casa Porque estábamos con Maggi Que Maggi siempre ladra Tal vez por eso no se acercaban Porque si Maggi está aquí Ladra Asusta A alguien allá afuera Tengo que entrar nuevamente A esa habitación secreta Y hay que bajar esa muñeca Hay que bajar esa muñeca Para examinarla Para ver qué tiene Lorenzo mencionó Que puede que tenga una cámara Y si es cierto Y si esa muñeca tiene una cámara Y tal vez podemos ver Y saber qué nos está viendo No papá Pero no es el momento Para que tú estés subiendo Allá arriba No papá No vayas No vayas papá 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 No vayas No podemos tener miedo De nuestra propia casa Yo voy a ir al río Papá no vayas Papá espera Papá no vayas